Regia, siéntate que estás en tu casa. Ay, gracias, tía. Tu cartera, me encanta. Obvio. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Cayetana vino a visitarme. ¿Algún problema? Sabe bien que sí, señora Isabela. No quiero que discuten por mi culpa. Nadie está discutiendo. Simplemente le estoy explicando a mi nuera que esta es mi casa y que yo puedo invitar a quien quiera cuando me dé la gana. Yo reconozco los errores del pasado, Grace, pero de verdad tú me tienes que creer. Yo ya no soy la verdad. Tú no tienes por qué darle explicaciones a ella. Fuera de aquí. ¿Perdón? Lárgate. Cayetana, tú no te vas a ningún lado. Oye, culebrita, ¿qué te has creído para votar a mí sin mi... No vuelva a decirme culebrita. Mi nombre es Grace. ¿Me estás gritando? Esa es una falta de respeto. Una falta de respeto es que traiga Cayetana a esta casa. Esta es mi casa, no la tuya. ¿Me entendiste? Esta también es su casa, Isabela. ¿Se puede saber qué está pasando, Isabela? Tú no intervengas, Mother. ¿Por qué le hablas a Grace de esa manera? Porque esta se toma atribuciones que no le corresponden. Yo solo quiero que Cayetana se vaya. Ella se quede en la casa. ¿Por qué invitaste a Cayetana a la casa? Sabiendo que Grace no se siente a gusto con ella. Porque los Bogani y los Maldini somos amigos de toda la vida y yo solo quiero afianzar los lazos de amistad. Lo que usted quiere es provocarme. ¿Provocarte? ¿Gracias? ¿Yo a ti? ¿Y tú qué crees? ¿Que yo tengo tiempo para esas cosas? ¿Y por último, si así fuera a ti, qué te importa? Esta es mi casa y tú no tienes ningún derecho. Esta también es su casa. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo? Desde que se casó con Nicolás. Pero... ¡Cállate! Disculpa, Cayetana. Sabes que no tengo nada en tu contra. Que aprecio mucho a tus padres y a tus abuelos, pero voy a pedirte, por favor, que te retires de esta casa. Mother. Tía, tú. Está bien. Yo sé cuándo me tengo que ir. Pero quisiera aprovechar para decir que yo no tengo ninguna mala intención con estar acá. Es más, quiero tender un puente para que Grace y yo seamos tal vez aprendidas. Yo sabré cuándo cruzará el puente, Cayetana. Tía, gracias por todo. Permiso, señora Francesca. Sí, no más. Mother. Tú no puedes desautorizarme de esa manera. Esto no lo voy a tolerar. Gracias por darme mi lugar, señora Francesca. Gracias, ál ¡Oh, my! ¡No aguanto más esta situación! ¿Qué pasó ahora con Francesca? No puedo creer que my mother se atrevió a desautorizarme delante de la culebrita y me trató como a su igual. Se está volviendo cada vez más senil y loca. No quiero volver a verla nunca más. ¿A quién? ¿A Grace o a Francesca? A ninguna de las dos. Ya, tranquila, gordita. Piensa que le queda poco tiempo de cordura y después vas a tener completa autoridad en la casa, en las empresas y... ¿Y mientras tanto qué? Y mientras tanto, ¿por qué no vienes acá y gozamos del agua tibia? No, no quiero agua tibia, no quiero tina. Quiero que... que armes tus maletas inmediatamente, Miguel Ignacio. Lo que debemos es irnos inmediatamente de la casa. ¿Sí? Sí, lejos de aquí. ¿A dónde? Ay, no sé. A la casa de campo o a la casa de playa y viviremos de lo que pesques o de lo que siembres en el campo. ¿Sembrar? ¿Pescar? Sí, nosotros seremos muy felices lejos de la ciudad. Mira, mira, Isabela, yo entiendo que estés... que estés un poco ofuscada con Francesca, pero no puedes tomar una... una determinación de esa manera. ¿No puedo? No. ¿Y por qué? Porque le estarías dando en la yema del gusto a la culebrita andina. ¿Yo? Claro que sí. Piénsalo bien, Isabela. Grace quiere criar a nuestra nieta como le da la gana, sin nada. Y que sea una González más. Eso no puede pasar. Claro que no. Por eso tenemos que conservar la unión familiar. No podemos irnos de la casa. Ay, gordito, tienes razón. Nosotros no nos podemos ir. Sería darle la razón a la culebrita andina y eso no puede pasar. Gordito, gracias. Gracias por apoyarme en estos momentos tan difíciles. Eres un amor. Ah, gordita, para eso están los esposos. Ay, no. Sembrar. Piscar. Yo solo sé hacer una cosa. ¡Suscríbete al canal!